Hola a todos, soy Vicent Marqués, director general de United en España, y quería comunicaros que el próximo 7 de noviembre voy a estar en el B2B Summit, que tendrá lugar en la Sala Truths, en el WeThink Center de Madrid. Voy a participar en una mesa ronda muy especial donde hablaremos sobre disrupción y colaboración en Marketplaces B2B. ¡Os espero!